¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien pensado, Woody! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Vamos por ese hijo de p***! ¡Buenas noches! ¡Eso sí es de cáncer! ¡Ya, quítale todo, quítale todo, chico! ¡Quítale, quítale, quítale, quítale! ¡Ay! ¡Headshot! ¡Bab! ¡Bab! ¡Toma foto, cerdo! Así, muérdense ¡Hazlo, Broly! ¡Hazlo, Broly! ¡Se mamó! ¡Ah, caray! ¡Imposible! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Y ahí es donde entro yo! ¡Llegó el lechero! ¡Llegó el lechero! ¡Ay! ¡Uy! ¡No es! ¡A correr, hijo! ¡Que de como un tonto anoche! Eso sí es de cáncer! ¿A dónde crees que va? ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡¿Pero qué coño está haciendo?! No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, eh. ¡Qué macizo! Bien pensado, Woody. ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Corre, Forest! ¡Nope! 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 Lo siento, hijo. Tenía rabia y tuve que asesinarlo. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. ¡Es hermosa! ¡Déjala! Hola, preciosa. ¡Mi reina! Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Mucho, mucho más tarde. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo perdonaré! ¡Cómo te atreves! Joder, qué gran historia, tío. Me emociona a mí todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.